Recuerdos de ella, porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanece un vaya porque he de conseguir una cerveza fría Pero me voy a pensar que si la tienes mía Y me acompaña como el coño guardiota de Chaco De medio rojo, de presente Adiós 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 ¡Gracias! y luego en el medio del jungle y luego le tiramos el cargo 2,000 feet 36 manifiestas 3,000 feet 3,000 feet 3,000 feet 4,000 feet 4,000 feet 6,000 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 feet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!